Bien, buenas. Vamos a trabajar algunos problemas para el aula UNAC sobre el tema que hemos visto en la teoría, que era polinomios 1. Consistía en lo que es valor numérico, lo que era la definición de grados, ¿no? Esa cosa aquí es una teoría. Ahora vamos a hacer algunas preguntas para el aula UNAC, ¿correcto? Para que puedas hacer luego tu quiz o tu ficha de trabajo, que tiene que estar pues en el cuaderno respectivamente, ¿no? Ahí debe estar ahí, para luego regresar. Acá tenemos los cuatro primeros problemas, ¿correcto? Vamos a trabajarlos de la siguiente manera. Problema número uno, aula UNAC. O sea, P de X sobre 6 igual a 12X a la 24 menos 144X a la 23 más 3X más 2. Depende en cuanto va el valor de P de P de 0. ¿Qué tema es? Valor numérico, ¿no es cierto? Muy bien. O sea, acá lo que hay que trabajar es reemplazar, ¿no? El valor que me dicen acá en la variable, ¿cierto? Pero cuidado, acá no dice X. O sea, acá dijera X solito, el 0 va a reemplazar, ¿no? Dice X sobre 6. Entonces vamos a trabajar primero con 9. Como acá tengo doble P, vamos a empezar adentro hacia afuera, ¿no? ¿Con cuál empezamos? Vamos a empezar con P de 0, ¿ya? Voy a trabajar de esta manera, mira. Primero empezamos por acá. ¿Cuánto vale P de 0? Eso es lo primero que vamos a hacer. Encontramos el valor de P de 0. Y luego lo que sale, encontramos otra vez el valor de P, ¿ya? Poco a poco. Muy bien, primero vamos a encontrar P de 0. La pregunta es... Esto debe valer 0. X sobre 6 debe valer 0. La pregunta es, ¿cuánto vale X para que esta división salga 0? Creo que es sencillo, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale X para que esta división salga 0? ¿Cuánto es? 0. Correcto. Si X vale 0, 0 entre 6 es 0. Por ejemplo, ¿pero de frente hubiésemos reemplazado? Sí. Acá, este es un caso particular, ¿no es cierto? Acá sí, los dos es lo mismo, ¿no? Pero no siempre. No siempre. Un caso particular. En este caso, si hay que valer 0. Si X vale 0, entonces, ¿qué nos va quedando? ¿P de cuánto? 0 entre 6 es 0. Igual. Ahora sí, vamos a reemplazar en todas las X el valor de 0, ¿ya? Mira, 0 a la 24 es 0, ¿no es cierto? Por 12, 0. 0 a la 23 es 0. Por 1, 4, 4, 0. 3 por 0, 0. 0, 0, 0, 0. ¿Quién sobró? 2. O sea, que este compadre vale 2. Ya tenemos el valor de P de 0. P de 0, acá está, vale 2. Él vale 2. Listo, ahora nos tocaría el otro P. Nada más. Y ahora vamos a encontrar P sub 2. Y otra es la misma pregunta. ¿Cuánto le pongo a X para que la división salga 2? ¿Cuánto le pongo a X para que la división salga 2? ¿Cuánto es? 12. Perfecto. ¿Por qué, profe? Porque 12 entre 6 sale justo 2. O también, ¿cómo se hacía? Así no. Ah, ya. X entre 6. Esto vale 2. Y acá X vale 6 por 2. 12. ¿No es cierto? Otra manera cuando no se puede hacer una forma directa. Listo. Entonces ya tenemos que X tiene que ser simplemente 12. Lo que decimos, lo siguiente. Si X vale 12, entonces, ¿qué tenemos ahí? A ver. Reemplaza, ¿qué crees? Entonces, si equivale 12, ¿dónde crees tú que vamos a reemplazar? ¿Te das cuenta? ¿Dónde reemplazamos? Vamos en todas estas X, ¿verdad? Pues, a reemplazar. Entonces, acá tenemos P de cuánto. 12 entre 6 es 2. Ahí. Y vamos a reemplazar 12. ¿Por cuánto? Por 12 a la 24. Ahí está. Menos. 144 es conocido, ¿verdad? Ese es 12 al cuadrado. ¿Por qué? Por 12 a la 23. Ahí está. ¿Más cuánto? Más 3 por 12, ¿no? Más 3 por 12. Recuerda que esto vale 12. Para hacerla más rápido. Ya. Ahí está. Ahí está. 12, ¿no? 3 por 12. 36, ¿no? Más 2 que sobra. 38. Para hacerlo un poco más rápido, ¿ya? Entonces, mira. Hemos reemplazado 12 acá, acá y acá. 12 por 12 a la 24. Menos. Esto vale 144. 12 al cuadrado. ¿No es cierto? 12 a la 23. Más 3 por 12. 36 más 2, 38. ¿Listo? Y ahora. ¿Pero cómo voy a llevar, profe, 12 a la 24? Demasiado. 12 por 12 por 12. ¿Qué es esto? Pero date cuenta de una cosa. L es 12 a la 1. L es por 12 a la 24. Bases iguales que hago por los exponentes. Se suman. Mentalmente. 12 a la 1. Por 12 a la 24. ¿Qué sale esto? 12 a la 25. Correcto. 24 más 1, 25. Y mira esto. 12 a la 2. Por 12 a la 23. 12 a la 25. También lo mismo. L es positivo. L es negativo. 12 a la 25 acá. 12 a la 25 acá. ¿Por qué 25? Recuerda que se suman los exponentes. Y como luego son igualitos. Con el signo contrario. ¿Qué puedo hacer? Listo, muchachos. Entonces, simplemente. ¿Qué me quedó como respuesta final? Que P de 2. El último, ¿no? Que quedó. Es igual a 38. ¿No es cierto? Y ahí está la respuesta. ¿No? Porque ya habíamos encontrado P sub 0. Que salió 2. ¿Verdad? Ahora simplemente hicimos P sub 2. ¿No? P sub 2. Y para que sea 2, equivale a 12. ¿No es cierto? ¿Correcto? Ahí está. ¿Ves? 12. 12 a la 24. Este es 12 al cuadrado. ¿No es cierto? L 144 es 12 al cuadrado. Acuérdate. 12 a la 23. 3 por 12 más 2. L es 12 a la 25. L es 12 a la 25. L es iguales. L es positivo y L es negativo. Se cancelan. Y sobró 38. ¿Yo le digo 38? 3 por 12. 36. Más 2 que está acá. 38. Y esa es la respuesta final. De todo ese doble P. 38. ¿Listo? Esa es la pregunta número 1. Como puede ver, está sencillo. ¿No es cierto? Ya está. Ahora pasamos al problema número 2. Para que se renuncie mejor. Ahí está. Recuerda. Primero decimos P de 0. Salió 2. Y luego P de 2. Y salió 38. La respuesta final. Número 2. Sea un polinomio. Sea P de X un polinomio lineal. Polinomio lineal. Acuérdate. Hicimos una teoría. Polinomio lineal. Tal que P de 6 es 32. Y P de 9 es igual a 47. ¿Cuánto vale P de X menos 2? Sobre X. Polinomio lineal, muchachos. ¿Recuerdas? ¿Qué era un polinomio lineal? Eso vimos en la teoría, ¿no? Cuando el exponente de la variable era 1, ¿no? ¿Cuál es la forma general? Ajá. ¿Te acuerdas de clase? Dijimos eso, ¿no? Que la forma general. ¿Cuál es el lineal? ¿Te acuerdas? Que la forma general tiene esta manera. AX más B. Esa es la forma general de un polinomio lineal. Exponente 1. ¿Ves? Exponente 1 es el X. Completo, ¿verdad? Dos términos. Donde el A y B son los coeficientes. O sea, ¿qué vamos a hacer? A ver. Dato 1. P de 6 es 32. P de 6, ¿ah? O sea, P de 6 es igual a cuánto? Le pone 6, ¿verdad? En vez de LX le pone 6. Y acá también. 6A. 6A más B. Y eso vale, dice, P de 6 vale 32. 32. Ahí está. O sea, acá tengo una ecuación, ¿ve? 6A más B es igual a 32. ¿Ya? Ahora, el otro. P de 9. Ahora le pongo 9. 9. ¿Correcto? 9. P de 9. P de 9 es igual a... P de 9 es igual a... 9 por A más B, ¿no? Es que vale 9. 9 por A más B. Por su mano. 9 por A más B. Y eso dice que vale... 47. 47. Vale 45. Entonces, muchachos, que tenemos dos incociones. El de acá y el de allá. Lo juntamos. ¿Y qué tenemos si lo juntamos? A ver, sería así, ¿no? 9A más B. Puedo poner esto primero. Igual a 47. Y el de abajo. 6A. 6A más B es igual a 32. Esto se llama, ¿recuerdas? Un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? ¿Cierto? ¿Y qué consiste? En eliminar una de las dos letras, ¿no? O A o B. ¿Cuánto más vas a eliminar? La B, ¿no es cierto? Correcto. ¿Pero cómo eliminamos la B? Restando, ¿no? Para que se vaya B. Como son signos iguales, lo restamos. Pues si lo restamos, ¿cómo quedaría? A ver, A restar. 9A menos 6A. 3 veces A. Las veces A. B menos B se va. Y 47 menos 32 sería... Acá tengo 5. Y acá tengo 1, ¿no? Correcto. ¿Y cuánto vale A? A vale automáticamente 5. Listo. Ya encontré cuánto vale el valor de A, ¿no? ¿Y cómo encuentro B? Reemplacen cualquiera de los dos. A ver, mentalmente, ¿cuánto vale B? B es igual. A ver. Como A vale 5, acá pone por ejemplo, o acá, más sencillo, ¿no? 6 por 5 es 30. Vas a restar a 32. 32 menos 30, 2. B vale 2. Y ya está la respuesta, ¿eh? ¿Cómo lo compruebas? A ver, reemplaza esto en el primero. 9 por 5 es 45. Más 2, 47. Comprobado. Entonces, mi polinomio, entonces, mi polinomio, PX, ¿qué forma va a tener? A, que salió 5, X más B, que salió 2. La forma es 5X más 2. Y ahí tengo mi polinomio que estoy buscando. Ahora, con esto, recién vamos a la pregunta. ¿Qué te piden acá? ¿Cuánto vale? Entonces, ¿qué decimos? P de X, que es 5 aquí más 2. 5X más 2, ahí está, menos 2, como puedes ver acá, menos 2, entre X, ¿no es cierto? Entre X. ¿Quién se va? Lo ven, ¿no? ¿Quién se va? Se va 2 y se va 2. Se fueron. ¿Quién quedó? 5X entre 5. ¿Quién se cancela? Las X. Perfecto. Respuesta final, muchachos. 5. Ahí está la respuesta final del problemita número 2. ¿No es cierto? Muy bien. Problema número 3. Si el polinomio, que ves acá, esto es acá, ya. Si no, como no hay espacio, lo puse acá abajito. Pero es todo corrido, ya. Corrido. Si el polinomio es cuártico. No. Si el polinomio no es cuártico. No es cuártico. Ni cúbico. Sabiendo que sí es mónico, hallar el término independiente. Si además sabemos que el polinomio tiene esta forma. Rx igual a todo esto que ves ahí. Uy, uy. ¿Qué era polinomio cuártico? Bueno. Hasta ahí tiene más o menos el nombre, ¿no? Un polinomio de cuarto grado, ¿no? Un polinomio cuártico es un polinomio de cuarto grado, ¿ya? Polinomio cuártico es un polinomio de cuarto grado. O sea, de exponente cuatro. ¿Dónde está ese? Ahí está. Exponente cuatro. Ahí está, ¿eh? Dice que este señor no es cuártico. Por lo tanto, este señor no debe de estar. ¿No es cierto? Y para que él no esté, el coeficiente, ¿qué número debe ser? Dime. Vamos a hablar. ¿Qué número debe ser? Para que él desaparezca, porque no puede ser cuártico. Para que desaparezca su coeficiente, ¿qué número debe ser? Vamos. La, ya escuché por ahí, ¿no? Cero. Correcto. Porque cero por x a la cuarta es cero. Se canceló. No hay cuarto. Tampoco es cúbico. ¿Dónde está el cúbico? Es por n3. Acá está el cúbico. Y tampoco debe estar. Entonces, ¿quién debe eliminarse? ¿O quién debe ser cero? Su coeficiente. Cero. Perfecto. Él debe ser cero, ¿no? ¿Por qué? Porque cero por x cubo, cero. Se va. O sea, ya tenemos que todos se van a cancelar. Cuando sus coeficientes salen cero. Pero dice que sí es monico. ¿Recuerda, monico? Correcto, ¿no? Eso hablamos, ¿no? La clase pasada de la teoría. El exponente mayor, su coeficiente es uno, ¿no? Pero en este caso, el único que queda como exponente de las variables es este. No hay otro más. Entonces, el que está adelante, ¿cuánto debe valer? Si es monico. Dijimos, uno. Muy bien. Dijimos monico. Si es monico, el coeficiente debe valer uno. ¿Y quién queda por allá? ¿Qué cosa es 3a más 3b más 3c? ¿Qué cosa es? A ver. No tiene x. ¿Qué cosa es cuando está sin x? ¿Cómo se llama? Entonces, eso es el ti. ¿Qué era ti? Término independiente. Perfecto. Bien, chicos. Ya tenemos toda la teoría. Ahora procedemos a la solución. Entonces, empezamos. A más b menos 9 es igual a 0. El 9 pasa a sumar. ¿Y cuánto queda? A más b igual a 9, ¿no? Claro. Mentalmente. A más b vale 9. Mentalmente, ¿ah? A más b menos 9 es igual a 0. El 9 pasa a sumar porque está con negativo. B más c menos 7 es igual a 0. 7 pasa a sumar. Y b más c es igual a 7. B más c es igual a 7. C más a menos 5 es igual a 1. C más a menos 5 es igual a 1. El 5 pasa a sumar. ¿Cuánto queda c más a? 6. Correcto. C más a es igual a 6. ¿Y ahí qué te provoca hacer? Mira, ¿qué te provoca hacer? Ah, ya. Me provoca hacer esto, profe. Paso la rayita y todo lo voy a sumar. Eso me provoca. Si tú lo sumas, ¿cómo qué quedaría? Quedaría, mira, a más b más b más c más c más a. Pero yo quiero cerrarlo por ahí. A más a, b más b y c más c. ¿No es cierto? Dos veces cada uno, ¿no? Hay dos as, dos b y dos es. Entonces, extraemos el 2 como autorización. ¿Y qué va adentro? A más b más c. ¿Igual a cuánto? 9 más 6. ¿Y cuánto es? 15 más 7, 22. Ahí está. ¿Verdad? ¿Por qué 2? 2, 2a, 2b y 2c. Fusión, el 2. ¿Dónde va el 2? A dividir. Entonces, ¿cuánto vale a más b más c? A más b más c es igual a... 9. ¿Pero qué te piden hallar? El término independiente. ¿Y quién es? 3a más 3b más 3c. O sea, que el independiente... ¿A qué es igual? 3a, 3b, 3c. Sacamos el 3. Fusión. Factorizamos 3. ¿Y quién va adentro? A más b más c, ¿no es cierto? Si el 3 sale, ¿quién queda adentro? El a más b más c. Dentro del paréntesis. ¿Y cuánto vale a más b más c? Arriba está 11. Por lo tanto, chicos, ya tenemos la respuesta. Es 33. Es el término independiente. Esa es la 3. ¿Ves? Ful teoría y saber aplicarlo, ¿no? Ya, vamos con el problema número 4. Problema interesante. Dice, si p de x más 8 es igual a 4x menos 5. Además, p de m de x más 4 es igual a 16x menos 1. ¿Cuánto vale p de m de 2? Problema interesante. Para encontrar m de 2, tengo que saber cómo es m. ¿Cuál es su formulita? ¿Cuál es su función? ¿No es cierto? Y no lo tengo. No, el m no lo tengo definido. P sí puede ser, ¿no? Acá está p. Pero el m, acá está incluido. Mira, está ahí. O sea, ahí sí hay que trabajar primero cuánto vale m. Entonces, primero hay que encontrar cuánto vale m de x, ¿no es cierto? Cuánto vale m de 2 solito. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Bueno. Dice acá, x más 8. Este 8 no debe estar. Para que quede solamente x y poder reemplazar directo. Pero para que este 8 se vaya, ¿qué tendría que hacer? Bueno, acá hay cambio variable. ¿No es cierto? A veces me enseñan así cambio variable. Es que más 8 igual a una letra de espejo, ¿no? Más rápido, ¿qué sería? Para que se vaya más 8, ¿qué tengo que hacer? Restarle 8. ¿No es cierto? Y sacar resto 8 a este x. Solamente el x también le resto 8. ¿Ok? De nuevo, nuevo. Como acá hice más 8, para que se elimine, le resto 8. Pero para que no altere a este x, también le resto 8. Ese me entro más rápido para no hacer cambio variable. Y si fuera acá menos 8, le sumo 8. Yo acá también le sumo 8. ¿No? Entonces, ¿cómo quedaría? Con eso, con esa, este, con ese análisis, queda así, ¿no? ¿Pero y cuánto? Ya. Ya quité 8, ¿ya? 8 menos 8 es 0. Ya. Quedó. Solamente x. El 8 se eliminó. Ya resté 8. 8 menos 8 es 0. Quedó x. ¿Igual a cuánto? ¿Verdad? 4 veces. ¿Qué dije? Si acá resté 8, acá también resté 8. x menos 8. Y al final sobró menos 5. Mira, ¿ve? Solamente al x le quité 8. Y lo cierro con paréntesis. ¿Cuánto vale px? Si px es igual a qué? Distributiva. 4 por x es igual a qué. 4 por x es 4x. 4 por menos 8 es menos 32. 4 por menos 8 es menos 32. Y con menos 5, ¿cuánto es menos 32? 32 menos 5. Menos 36. Se ve. Correcto. Ya tengo definido p de x. Es 4x menos 37. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien con p de x. Ahora hay que ver otra cosita más. A ver. Mira, a ver. ¿Quién está dentro de este p? es mx más 4, ¿no? Y mira, acá está el p. Acá está el p. Entonces, esta expresión vamos a reemplazar acá. Claro, pero es más sencillo, ¿no? Porque mira, acá hay quien le pone 5. A él también le pone 5. Si a él le pone 10, a él también le pone 10. Si acá le pones a por b, acá también le pones a por b. Si acá le pone raíz cuadrada de m más 5, acá también le pone raíz cuadrada de m más 5. Bueno, acá te conviene poner mx más 4. Y acá también le pones mx más 4. Ajá. ¿Cómo quedaría? Quedaría así. P de mx más 4 es igual a 4 veces mx más 4 menos 37. Ya no es con espacio, ¿no? ¿Correcto? Míralo. P de mx más 4 es igual a 4 veces mx más 4 menos 37. Luego, como era más bonito, ¿no? Puedo casi. Tampoco. A ver si me alcanza el espacio. Entonces, repito. Hecho así, ¿no? P de mx más 4 más 4 es igual a 4 veces mx más 4 menos 37. Porque solo estoy cambiándole a las x, nada más. Ahí está aquí le llamé mx más 4. ¿No es cierto? Para que se parezca ahí. Ahí está. Y acá también mx más 4. Listo. Ya tengo esa expresión. Y ahora hay que hacer unas operaciones que nos convengan, ¿no? A ver, ¿qué hacemos? Como no hay espacio, vamos por acá. Vamos a borrar. Se supone que ya lo tienes esto. Lo puedes ver en el retroceder nuevamente el video. Y vamos a ver qué hacemos ahí. ¿Qué se te ocurre? Mira lo que quedó ya. A ver, mira lo que quedó ya. Ya. ¿Qué dices? Profe, todo esto es conocido, ¿no? Todo esto, p de mx más 4 es conocido. ¿Cuánto vale? Ahí está el dato. 16x menos 1. Todo eso que está ahí, vale 16x menos 1. Esto lo ponemos. 16x menos 1 es igual. Distributiva. 4 por mx, así multiplica la distributiva. 4 veces mx. Ahí está. 4 veces mx. ¿Qué más dice? Más 4 por 4 es 16, ¿no es cierto? Más 16 menos 37. Bien, chicos. Seguimos. Acá tengo 10x menos 1. ¿Qué más? ¿Cuánto es 16 menos 37? A ver. ¿Cuánto es? ¿Menos cuánto? Vale menos. Acá arriba la voy, ¿eh? ¿Cuánto vale eso? Menos 21. ¿Veintiuno? Correcto. Menos 21. ¿Veis? Listo. Se está con menos. ¿Con qué así no pasa? ¿Con qué así no pasa? Con más. Más 21. Igual a 4 veces mx Digamos, menos 1 más 21 ¿Cuánto es? Más 20, ¿no? Correcto Igual a 4mx ¿Cómo se puede estar multiplicando? ¿Cómo pasa por allá? Divide a 16 y divide a 20 16 entre 4, 4x Y 20 entre 4, 5 Igual a mx Y bien aquí he logrado He logrado encontrar justamente lo que está buscando, ¿no? El valor de mx Ahí está Su expresión, su formulita Entonces ya tengo px Acá lo voy a... Ahí, entre nube Ahí tengo px Ya tengo mx Ahora sí nos vamos a la pregunta ¿Qué te quiero llegar? P de m de 2 ¿Por quién empiezo primero? Ya dijimos en el problema pasado, ¿no? Primero empezamos con m de 2 ¿Ya? ¿Cuánto vale m de 2? Reemplazo ahí, ¿no? En el m, ¿no? Acá Acá no, porque es p En el m ¿Qué tenemos? Entonces, ¿qué tenemos así? m de 2 Es igual 4 veces 2 Más 5, ¿no? 4 por 2 8 más 5 13 Ya tengo m de 2 O sea, ya tengo esto El vale 13 ¿Y quién me queda al final? P de 13 Ah, ya Entonces, p de 13 Como respuesta final ¿A qué va a ser igual? ¿Dónde reemplazo? ¿En m ya? No En p Acá está p 4 por 13 4 por 13 Menos 37 A ver Lúcete ¿Cuánto es 4 por 13? 12 va a 1 52 Menos 37 Finalmente ¿Cuánto es la respuesta? ¿Cuánto es 52 menos 37? ¿Habla? ¿15? Sí, ¿no? 15 Correcto Si no nos equivocamos Es la respuesta Listo Entonces, tenemos 4 problemitas Para el aula Vamos a hacer 3 problemas a más O unos 4 más Puede ser Para determinar Toda esta parte De polinomios 1 ¿Bien? Ya regresamos Bien, vamos a culminar Con dos problemas De la volunar Dos nomás Para que tengan una visión clara De lo que vamos a trabajar O lo que más ha traído a ustedes ¿No? Problemas 5 Problemas 6 Interesantes problemas ¿Qué cosa quiere decir? Vamos a leer ¿Ok? Vamos a ver ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver Calcular cuánto va M por N Ahí está Si el polinomio Que ves ahí Este polinomio Es de grado absoluto 18 Y grado Y grado con respecto a X Es 11 Entonces dijimos bien claro El tema de grados Grado absoluto Y grado relativo ¿No? En un polinomio Voy a empezar con el grado relativo Dice que su grado Y su grado con respecto Acá está bien Grado con respecto a X Grado con respecto a X Es 11 Eso significa Que grado relativo De X Es 11 Eso significa ¿Ya? Escucha bien Eso significa ¿Y cómo se encuentra El grado relativo En un polinomio Que dijimos en clase? Fácil Ahí apropiamos Acorde Es el mayor exponente De la variable Indicada Como te piden de X Vamos a ver los exponentes de X M más 3 M más 1 M más 4 ¿Cuál es el mayor de los 3? M más 4 Es 11 Entonces decimos M más 4 Es igual a 11 4 pasa a restar Y 11 menos 4 Es 7 Ya tengo 7 Perfecto Ahora Otro dato Grado absoluto 18 El grado absoluto El grado absoluto De F Porque se llama F El polinomio Es 18 ¿Y cómo se encontraba El grado absoluto ¿Te acuerdas? Ah Es el mayor grado De cada término ¿No? Como acá tenemos Tres términos 1 2 3 Vamos a encontrar El grado De cada uno de ellos Y como son 3 monomios Vamos a encontrar El grado De cada monomio ¿Y cómo se encuentra El grado de monomio ¿Te acuerdas? Ah ya Profe Ya me acordé Se suman los exponentes De las variables Entonces acá para el primero ¿Cuál es el grado Del primer término? M M más n M más n Y más 3 menos 5 Menos Es primero M más n Menos Porque las variables Son x y Ahí está x y El segundo término El grado Del segundo término M Más n Más n Más 1 Menos 4 Menos 3 El grado Del segundo término Es m Más n Menos 3 Todos los recuadras Se suman los exponentes Y del tercer término Escuchen muchachos A sumar A ver Suma M más n Más 4 Menos 9 Menos 5 Listo Ya tengo los grados De cada término ¿Y cuál es el mayor? ¿Cuál es el mayor? ¿Cuál es el mayor? ¿Dónde estás? ¿El que está más cerca de 0 ¿Quién es? Menos 2 Ahí está Esa es la respuesta M más n Menos 2 Entonces Acá le ponemos M Más n Menos 2 Igualamos a 18 Pero Observa Ya sé cuánto vale m Esto vale 7 7 El le vale 7 Más n Menos 2 Igual a 18 Por lo tanto Chicos ¿Cuánto vale n? 7 menos 2 Son 5 Vas a restar 18 menos 5 3 N vale 3 Y ahí tenemos Cuánto vale m Y cuánto vale m Respuesta final La r Que te piden hallar Multiplicar M por m O sea 7 Por 13 ¿Cuánto is? 21 va 2 91 Es la respuesta final ¿No? Es la pregunta Con respecto a grados De un polinomio ¿Correcto? Ya Última pregunta 6 Problema también interesante ¿No? Que hay que resolver Dice así Si h de x más 2 Es igual a 2x cuadrado Menos 1 Calcula la suma De coeficientes De Este polinomio Con este símbolo Alfabeto griego A ver Tareita Dime cuál es su nombre Este señor ¿Correcto? Hay como Tareita ¿No? ¿Será omega? ¿Será omicron? ¿Será tau? ¿Será rao? ¿Será fi? ¿Será pi? ¿Cuál será? A ver tú Anda investigando ¿No? El nombre Este símbolo Del alfabeto griego Calcula la suma De La suma De coeficientes De ese señor Si se cumple que E De x menos 3 Es igual a H de x más 1 Más h de 7 Menos x Chicos Se me están pidiendo La suma De coeficientes Mira Me están pidiendo La suma De coeficientes De este compadrito ¿No es cierto? Entonces ¿Qué me están pidiendo? ¿Qué dijimos en clase? Si me piden la suma A la variable O la variable ¿Por qué número se reemplaza? ¿Por el 0? No Por el 1 O sea Me están pidiendo Esto me están pidiendo De 1 Ese polio no a mí Voy a dar el 1 Muy bien Ahora sí vamos acá A ver A ver A ver A ver Este señor Tiene que ser 1 ¿No es cierto? Porque acá me están pidiendo Tú vas a buscar Que él sea 1 Y este compadrito Para que sea 1 ¿Cuánto crees Que debe valer x? A ver mentalmente Para que esta resta Salga 1 ¿Cuánto vale x? Mentalmente Correcto 4 ¿No? ¿Por qué bruce? Porque 4 menos 3 Es 1 Ah ya Entonces decimos así A todas las x Le pongo 4 Entonces ponemos Si x Lo igualo a 4 Entonces ¿Cómo quedaría Toda mi expresión? Queda así ¿no? Queda el De 1 ¿Ya sabes por qué? 4 menos 3 Es 1 ¿Igual a quién? H de cuánto? 4 Más 1 5 Más H de cuánto? 7 7 Menos 4 3 O sea La respuesta final Lo que me están pidiendo La suma de coeficientes De este señor ¿Cómo se obtiene? Sumando H de 5 Más H de 3 ¿Y cómo encuentro H de 5 Y H de 3? Arriba Ahí lo encuentro Ah ya Qué bonito Profesor Descanso un rato ahí Y vamos a contar Lo demás Vamos por acá A ver Y otra vez preguntas Él tiene que ser 5 Él tiene que ser 5 ¿Cuánto le pones x? Para que la suma salga 5 ¿Cuánto? 3 Perfecto ¿Por qué? Porque 3 más 2 es 5 Entonces si aquí le pones 3 Si aquí le pones 3 ¿Cómo quedaría ahora? La reemplaza H de cuánto? 3 Más 2 5 Es igual a quién? 3 2 veces 3 Al cuadrado Menos 1 ¿No es cierto? Ahí está ¿Cuánto la respuesta ya? 3 al cuadrado es 9 Por 2 18 Y menos 1 17 Ya encontré ¿Cuánto vale h de 5? Vale 17 Ahora h de 3 Y lo mismo pregunta Para que esta suma Salga 3 ¿Cuánto le pones h? Piensa, piensa, piensa 1 Muy bien Si a x le ponemos 1 Entonces ¿Cómo quedaría? h de 1 Más 2 3 Es igual Y acá reemplaza 1 ¿Cierto? Sería 2 Por 1 al cuadrado Menos 1 ¿Cuánto va a ir? 1 al cuadrado 1 Por 2 son 2 Y 2 menos 1 1 Por lo tanto chicos La respuesta final ¿Cuánto es? Entonces h es digo Este símbolo Que tú vas a averiguar Ese Ahí está Ojalá Te la averigües ¿Verdad? Esa que va a ser igual ¿La suma de qué? De h de 5 17 Más h de 3 1 ¿Y cuánto es? 17 más 1 18 Y es la respuesta Final, final del problema Bueno chicos Entonces ya tenemos Los problemas Para el alumnado El colegio Cristo Redentor Ya tiene 6 problemitas Parecidos A su Quiz Parecidos también A su Este Ficha de trabajo ¿No? Que va a ir el cuaderno ¿Ok? Así que por favor Cualquier consulta Me lo hacen saber ¿Ok? Bueno es todo Con alumnado Y nos vemos Hasta la siguiente Clase ¿Ok? Bueno Adiós 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 Adiós